Hola amigos, aquí cargando las gravas, vamos a poner esas gravas, mira Hoy es 9 de enero de 2019, aquí estamos aquí en el estado de Washington Pueden ver ahora está lloviendo, aquí hay mucho frío y somos las compañías de JV Landskipen Pueden ver allí el SAI y aquí está el que trabaja conmigo Estamos aquí en una compañía donde venden materiales como Bark, Grava Bueno lo que usan una compañía pues de yarda y ahora estamos aquí Pueden ver ahora, estamos cargando ese Es lo que vamos a llevar, son muy pesados y ya pueden ver mi troca, la troca pues mira Está un poco baja Y ahora mira Ok 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 Thank you Thank you You too Ok Thank you